Ahí está ¿Cómo que naciste? Tenemos que cantar ¿Vas? ¿Qué te dice lo que me canta? ¿Sí querés que cantemos? No Sí, vamos a cantar Vale Yo no voy a cantar Vos mientras pensás Feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños para mí ¿Para mí? Feliz cumpleaños No Espera Feliz cumpleaños Para mí y ahora Pauly Muy bien ¿Puedo cantar nosotras? No Te pediste los deseos Rami Uy, se apreció Se prendió vuelta Dale Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para mí Pauly ¿Qué te quemaste? ¿De lejos? ¿En serio? Me subió de lejos El calor Muy bien Más fuerte Dale Dale Bien Muy bien Veníamos, un beso Dale, vení Hay que comer Bien Un beso Un beso Dale Un beso Cuidado, no la manches salud Dale Dale ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, invito a mí, ahora! ¡Feliz cumple!